¡Muchoacán está en ti! Después de 17 años, Patscuarense ya cuentan con hospital digno. El gobernador Silvano Aureoles y el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Gabriel O'Shea, oficializaron la apertura del nosocomio, que tuvo una inversión de 134 millones de pesos. En este nuevo hospital general, se atenderá a 145 mil habitantes que no cuenten con seguridad social. En Uruapan, en cumplimiento al compromiso de apoyar a las personas afectadas por las lluvias que se registraron recientemente, este martes, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, entregó apoyos y enseres domésticos a los damnificados en Uruapan. En Tuzantla, el gobernador inicia la Estrategia Programa de Vivienda para Mujeres Jefas de Familia. En conjunto con el gobierno federal y el ayuntamiento, se realizarán casi 700 acciones con una inversión de más de 21 millones de pesos. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, inauguraron la autopista Cuitseo-Pátzcuaro, donde se invirtieron 4.300 millones de pesos en la construcción de más de 63 kilómetros de carretera, que une a las autopistas México-Guadalajara y Morelia-Salamanca, con la de Cuitseo-Copándaro, de Galeana-Pátzcuaro y Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas. Con una fiesta llena de colorido y cultura, el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo, clausuró el 45º Concurso Artístico de la Raza Purépecha, en la comunidad indígena de Zacán, perteneciente al municipio de Los Reyes. Además, inaugura la 15ª Feria del Atole y la séptima muestra de cocina tradicional. Silvano Aureoles Conejo encabezó los festejos del 202 aniversario de la Constitución de Apatzingán. Acompañado de autoridades de los tres órdenes de gobierno, presenciaron el desfile cívico en honor a la firma del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. En Morelia, el gobernador del estado presidió la inauguración de la 14ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Conminó a los asistentes a recorrer Michoacán y ser embajadores de nuestro estado y los atractivos que tiene. ¡Gracias!